Certifícate como un facilitador de cambio. Si quieres planificar para un año, siembra semillas. Si quieres planificar para una década, siembra árboles. Si quieres planificar para la eternidad, dedícate a enriquecerle la vida a la gente. Hoy es un buen día para revisarte, renovarte, reinventarte y reenfocarte en crear tu nueva persona. Hoy es un buen día para detenerte y evaluar dónde estoy y a dónde quiero ir. Detente y elimina esos pensamientos y esas prácticas erróneas que solo producen desilusión, cansancio y frustración. Te invito a que te conviertas hoy en un facilitador de cambio. Te preguntarás qué es un facilitador. Un facilitador es un líder que transmite a su gente, a sus compañeros, el valor que ellos tienen de una forma tan clara y tan genuina que los motiva a verse en su interior y reconocer su potencial para comenzar un proceso de transformación y de crecimiento. Es una persona que tiene la capacidad de levantar el espíritu de la gente y convertir sus pensamientos y sentimientos en acción. El perfil de un facilitador de cambio lo reconocemos cuando esta persona mantiene una visión positiva todo el tiempo y está disponible para atender las necesidades de su gente. Tiene buenas relaciones con su equipo y mantiene una buena comunicación en todos los niveles, tomando decisiones en consenso. Establece metas para mantenerse enfocado, reconociendo los logros alcanzados de todo su equipo. Inspira a sus compañeros para que tengan confianza en utilizar sus experiencias para que puedan crecer y desarrollarse como líderes. Pone en práctica lo que predica y vive en un programa auténtico, comprometido con sus principios. Nuestro programa está respaldando con un programa de coaching de alto nivel. Es un coaching personalizado, enfocado en el establecimiento de objetivos, la creación de resultados positivos y la gestión de un cambio personal. ¿Cómo lo hacemos? Desarrollamos un plan estratégico personal para realizar una regenería mental. Tiene una guía de estudio estructurada que te lleva paso a paso. Y hay un seguimiento mensual con el coach para medir los resultados. Vas a tener la oportunidad que una vez que termine, podrás certificarte como facilitador de cambio. Pregúntate hoy, ¿en qué persona me quiero convertir? ¿Qué áreas de tu vida necesita ayuda? ¿Cuál es la meta máxima para este año? ¿Con qué debes comenzar a trabajar hoy? Te invito a redescubrir el propósito de tu vida, a transformar tu forma de pensar, a identificar lo que te apasiona para reinventarte y establecer un plan para conquistar tu propósito y tus metas. Vas a recibir unos beneficios poderosos porque vas a fortalecer tu confianza. Vas a tomar la iniciativa para apoyar a otros y vas a desarrollar un sentido de realización donde te vas a proteger, vas a proteger tu integridad y tu honestidad. Nuestro compromiso es ayudar a sanar, educar, motivar e influenciar a las personas que puedan establecer sus metas y motivarlas a mejorar su calidad de vida, la de su familia, su comunidad y de su trabajo. ¿Qué incluye el programa de certificación de facilitadores? Esto es un sistema probado donde hay cientos y cientos de personas ya certificadas. Vas a tener el material tanto grabado como en manual, un programa de seguimiento, vas a tener tu certificado de participación, vas a desarrollarte como un conferenciante y vas a tener seis sesiones de coaching de una hora. La pregunta que te debes hacer es ¿por qué debo cambiar? Estoy teniendo los resultados que quiero. Tienes que entender el por qué debes hacer el cambio, desarrollar las estrategias para poner en práctica ese cambio y reconocer las consecuencias si no haces el cambio. La iniciativa sin acción se convierte en una ilusión y esto te puede llevar a la frustración. El tiempo de conquistar el cambio es ahora y tú puedes hacerlo. Los verdaderos facilitadores son gente común y corriente, con una determinación extraordinaria. Si estás interesado en convertirte en un facilitador de cambio, esto es para ti. Te presentamos la oportunidad de certificarte en el programa El Mapa para alcanzar el propósito de tu vida. No te preguntes cuánto te va a costar, pregúntate hasta dónde te puede llevar. Visita JRRománMotivando.com ¡Mucho éxito!